Miren señores, está cerrada la frontera con Haití. Yo pienso, insisto, yo no veo la crisis, yo no la veo. Yo no veo una crisis binacional porque en realidad pienso que la respuesta de República Dominicana al intento de los haitianos de sacar agua en su territorio del río Dajabón o masacre no era para tanto. Y creo que esto se está manejando mal. Se está manejando mal por todo el odio que se ha sembrado y porque no invierten dinero en investigar cuáles deben ser las bases, los pilares, los simientes de una relación con Haití. Lo que están haciendo es lo mismo que se hace desde Trujillo para acá, desde la masacre del 37. Por eso es que ese río se llama masacre, ¿ustedes sabían? Eso. Ahí fue que empezó la siembra de odio. Obviamente está el elemento histórico de que los haitianos invadieron este territorio antes de que fuéramos República Dominicana, después que España nos abandonó. Nos regaló en los tratados y los haitianos entendieron que podían tomar esto cuando se liberaron de Francia y ocuparon este territorio antes de que fuéramos dominicanos. Después que somos dominicanos, nosotros no hemos sido invadidos nada más que por los norteamericanos dos veces, en el 1916 y en el 1965. Eso no se puede olvidar. Pero ahora mismo la situación es tan desigual que Haití, lo que tiene es hambre. Haití no tiene condiciones para invadir nada, ni a nadie. Lo que está buscando es hacerle un hoyito al río para poder beber agua, coño. No es que Haití va a hacer una mina como la Barrigol para procesar oro de sulfuro y nos va a agarrar y nos va a chupar el río. No. Lo que Haití está buscando es hacerle un hoyito al río para beber. Porque Haití no tiene capacidad industrial para alterar ni su propio entorno. Es con las manos que alteran el entorno. Se comen el entorno con las manos. No tienen industria como tenemos nosotros la Falcon Bridge o la Barrigol, que son empresas que tienen decenas de años, en el caso de las dos, metiendo el equipo, perforando nuestra tierra, nuestro vientre, para ello llevárselo cuarto. Eso se llama. Pero Haití no hace eso. Haití no que tiene eso en sus manos. Con las manos tú no puedes dañar las entrañas de un territorio. Entonces no tiene cementeras como la de México en San Pedro. como Parán. No tiene plantas de asfalto. No tiene fábrica de hierro como Metaldon contaminando el entorno. No lo tiene. Haití no tiene nada de eso. Haití no tiene capacidad de daño medioambiental. Y digo esto y digo que se está manejando mal el problema. Digo que se está manejando mal el problema. Pero estamos en campaña política y hay que capitalizarlo todo. Lo están tratando de capitalizar los dominicanos de este lado, Lionel por un lado, Abel por otro y el presidente Abinader por otro. Y lo están tratando de capitalizar los haitianos como Claudio Joseph en Haití. Y nosotros, los dos pueblos, quedamos en el medio fruto de toda esta improvisación y todo este emocionalismo. Y está cerrada la frontera. Y vamos a ver algunas imágenes del cierre de la frontera, discursos, arengas, hasta vehículos antibombas y explosivos han mandado para allá. Vean esa vaina. Y entonces eso tiene un impacto económico, tiene un impacto diplomático, tiene un impacto electoral, tiene un impacto comercial, tiene un impacto demográfico, pero sobre todo el impacto que tiene en la relación de armonía que debe haber entre los dos pueblos, más que entre los dos gobiernos, entre los dos pueblos. Eso es lo que a mí particularmente me preocupa. Vamos a ver, antes de analizar el impacto del cierre de la frontera por aire, por tierra y por mar, porque estamos amenazados. Qué maldita vaina. Vamos a ver entonces las imágenes. Miren, lo pongo otra vez. Ustedes creen que este es aparataje. Miren los equipos, señores. Le compararon a los españoles 20 equipos de guerra, camiones blindados para mandarlos para la frontera. Yo no entiendo esto, de verdad que no. Ahí ando pesado, me vienen coturiano, miren, 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 miren. Y de frente, y de frente. Ay, 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 tengo problemas, tengo problemas. Miren este bulto. Wiki, wiki, mira, problema. Miren, miren. Wiki, problema que tengo. Problema, no te lo voy a grabar. Ustedes están viendo todo esto. Esto está, esto está mortal. 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 ¿Cuál es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo estoy sorprendido. Ahora vamos a ver el discurso detrás de esto. Mañana viernes, toda la frontera de la República Dominicana, tanto terrestre, marítima como aérea, estará cerrada. Según las informaciones que nosotros ofrecimos del Consejo Nacional de Seguridad y la planificación que se lleva. En tal sentido, el Ministerio de Defensa está preparado ya y tanto el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea estarán preparados para cumplir con esa disposición. De todas maneras, continuamos con las conversaciones con el gobierno haitiano, pero como ustedes saben, el mismo gobierno haitiano y admitido por ellos tiene problemas de control en su territorio y si hay incontrolables allá, serán incontrolables para el gobierno haitiano, pero no serán incontrolables para el gobierno de la República Dominicana. Entonces, todo ese aparataje, todo ese despliegue, toda la pérdida económica que supone, en partida doble, que ahorita ya lo explico, que supone el cierre de la frontera, es para controlar a un grupito, porque el presidente está diciendo ahí que no es el gobierno, que son algunos incontrolables. ¿Y ustedes saben cuánto va a costar esa vaina? Eso va a costar más de 100 millones de pesos. mal contado. Yo estoy hablando no de la pérdida de los empresarios, sino del gasto público, porque la pérdida de los empresarios está por encima de los 200 millones diarios. O sea, cerré esa frontera, ahí se mueven más de 200 millones de pesos diarios. ¿Y quién le vende a quién en la frontera? ¿Qué nos pueden vender los haitianos a nosotros? Zapato viejo, ropa vieja. Y droga y arma, pero nosotros le vendemos a ellos de todo, de todo, porque ellos no tienen nada. Y eso es lo que no entienden, eso es lo que no entienden, que Haití es un mercado de 12, 13 millones de gente para nosotros, para venderle de todo. Entonces, por una emoción, por un... cierran la frontera y provocan un daño grandísimo cada día que eso se cierre, señores. Es un viaje cuarto. Entonces, ahora todo el que tiene un huevo podrido, que no lo pudo vender por ineficiencia, ahora dice que fue por el cierre de la frontera. ¿Por qué? Porque todo el negocio que se hace en la frontera es contrabando, porque no es formal. Que en eso es que debería estar el gobierno. ¿Haciendo qué? Formalizando el negocio con Haití. Haciendo un tratado de comercio. Libre o condicional. Yo no sé, pero el gobierno ahora mismo, si alguien tiene... Se le dañó una producción, de lo que sea, esa gente dice, no, esto yo iba a la Paití, que iba. Sácame tú esos almacenes de ahí, como uno que yo vi, que llevó una periodista y le dijo, a ti no te dé el bajo de huevo podrido. Míralo aquí, eso es porque cerraron la frontera. En un día ayer se le habían podrido todos los huevos. Ah, ese es un montaje para que el gobierno vaya y pague los huevos. Por eso es que yo digo que esto provoca daño en partida doble, porque está el tema de la pérdida directa real, del tráfico de mercancías, que no es comercio, porque para que sea comercio tiene que ser lícito. Y si el gobierno no lo puede registrar, no es actividad comercial para un Estado. Eso es subterráneo. Eso no se puede considerar comercio, lo que se da en la frontera. Eso es contrabando. Dos bandos intercambiando cosas. Eso no es comercio. Va a ser comercio cuando haya un registro con un código QR o con lo que sea, por lo menos con código de barra, con lo que sea, que el Estado sepa lo que pasa para allá y lo que entra para acá. Estamos mucho tiempo de ahí. Ahí es que el gobierno debería concentrarse. Aquí hay fábricas, señores, que tienen línea de producción solamente para Haití. O sea, fabrican salami para Haití, galletas para Haití, pastas para Haití, sazonadores de comida para Haití, aceites para Haití, que tienen otra característica que la del mercado dominicano. Que si esa frontera se cierra, eso se quedó aquí. No son cosas precederas. Eso se puede guardar ahí. Esa frontera no aguanta una semana cerrada. Llévense de mí. Que todo es su aparataje. Eso no aguanta una semana cerrada. Y han provocado un problema serio. ¿Cuál es mi miedo? ¿Cuál es mi miedo? Porque yo sé que si no tuviéramos elecciones de este lado y de aquel lado, no se tratara ese tema así. Mi preocupación es que eso siga sembrando odio. Cuando yo era diputado, nosotros recibimos un informe de las Fuerzas Armadas Dominicanas. Para esa época, 2018, habían como 20 mezquitas musulmanas en Haití. Eso sí a mí me preocupa. ¿Ustedes saben por qué? Porque en el medio del acorralamiento y de la pobreza y de la ignorancia, ahí es que se siembre el odio. Ahí es que el odio pare. El acorralamiento, la pobreza y el analfabetismo es un caldo de cultivo para el fundamentalismo violento. Y los haitianos, República Dominicana, no provocan violencia. Los haitianos vienen aquí a construir y a sembrar. Dos tareas nobles que los dominicanos no queremos hacer porque nos consideramos por encima de la siembra y de la construcción. O no es así. Entonces, a mí me preocupa que esos haitianos acorralados allá, que les cierren las vías de acceso y de respiración, caigan en manos del fundamentalismo ideológico y religioso porque entonces ahí sí tendríamos un serio problema. Eso. Yo le dije a ustedes empezando el programa, a mí no me preocupa la capacidad de daño que pueda tener Haití frente a nosotros porque Haití lo que quiere es comer hambre. Haití lo que está buscando hacerle un hoyo al río para beber, señores. Debemos pasarle coño una manguera de 10 pulgadas de diámetro para que ellos tomen agua. Esa es la política del buen vecino. Haití no tiene capacidad de daño. Haití no tiene capacidad ni de hacer un canal de verdad ahora mismo. Ahora, a mí lo que me preocupa es el daño de baja intensidad que ellos puedan hacer si caen en manos del fundamentalismo. Eso sí a mí me preocupa. Entonces, en sentido general, insisto, solamente ustedes van a ver esto acá. ¿Qué yo estoy planteando? que en vez de toda esta parafernalia cierre frontera, cierre de los aeropuertos, cierre de los vuelos y vehículo blindado, antibomba, antimina. Para una gente que lo que están buscando es un chorrito de agua para beber. coño, hazle tú el canal. Llama al director del INDRI, a Olmedo Cava y dile, mira, hazme un estudio de factibilidad con los técnicos haitianos y venga, nosotros vamos a construir un canal. Cuando el río tenga alto caudal, lo abrimos. ¡Wah! Y cuando tenga bajo caudal, lo cerramos. Nosotros hacemos el canal y nosotros nos quedamos con la dirección técnica del canal. Porque nosotros tenemos el río canalizado también, pues el río de los dos no es de ellos nada más, no es de nosotros nada más, es de los dos. Ellos no están metiéndose a territorio dominicano a hacerle un hoyito al río. No es de aquel lado, es en su territorio. Entonces, hazle un canal y complementariamente mándale diez grúas para que hagan pozos, perforen en su suelo y saquen el agua. Y cuando no esté disponible el agua del río, que usted los pozos y pongan bombas sumergibles y República Dominicana le regala eso, ¿qué puede costar eso? Cinco millones de pesos, diez millones de pesos. Hoy no estamos perdiendo doscientos millones con la frontera cerrada. Ahora, si nosotros hacemos el canal y le hacemos pozo, como hacemos en la línea noroeste cuando hay sequía, que es la misma zona, entonces, ¿qué vamos a generar en los haitianos? gratitud, admiración, respeto, porque lo estamos tratando bien. Si le cerramos todas las puertas, si le cerramos todas las puertas, los acorralamos y entonces viene el odio, viene el resentimiento y eso es lo que yo no quiero entre dos pueblos que son hermanos, porque habitamos la misma tierra, la misma isla.